¡Vamos a contrasear a toda la banda con eso que nos han pedido desde hace rato, la cumbia de los bichones! ¡Esa no es la voz! ¡La voz de los agresores! ¡El Juanito y Sonia Solche! ¡Esa no es la voz! ¡Esa no es la voz! ¡Esa no es la voz! ¡El Juanito y Sonia Solche! ¡Estoy la voz! ¡Esa no es la voz! ¡Esa no es la voz! ¡Vamos a Bello! ¡Esa no es la voz! Los chavados sumas, toda la banda mola, la tremenda llenadilla Galaxy, con vinos bonitos de la linda cremente, de tuercas y los lechos de la tienda, la tremenda llenadilla Galaxy, la tremenda llenadilla Galaxy, la tremenda llenadilla Galaxy, con vinos bonitos de la tienda, la tremenda llenadilla Galaxy, 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 la tremenda llenadilla Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!